Música Bienvenidos a un nuevo evento de Pokémon Espada y Escudo que estará disponible hasta mañana día 12 de abril de 2021 En esta ocasión se trata de dos ensueños bols bonitas Así que vamos a ir a regalo misterioso Seleccionamos recibir regalo misterioso Mediante código y contraseña Nos conectamos y allá vamos El código sería DREAM B1 GPC3 Se descarga esto Y es la ensueño bol Y viene el regalo Ensueño bols Una concretamente Recordad que las ensueño bols en Pokémon Espada y Pokémon Escudo Tienen un serio problema Y es que se encuentran habitualmente En las batallas Dinamax En las más raras Y ahí está Tenemos aquí Un ensueño bol Y un Pokémon dormido Usted vendrá muy bien Espero que este evento Os venga de maravilla Y nos vemos en el siguiente ¡Chao!